El Gobierno del Estado realizó la firma de convenio de colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial del Estado, esto con la finalidad de refrendar los lazos entre dichas instituciones. El gobernador Herrera Beltrán destacó la importancia de dicho acuerdo. Por su parte, el ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoytia, enfatizó que dicha firma permitirá que la sociedad tenga un mejor servicio y que pueda acceder a una mejor impartición de justicia. Se firmará hoy un convenio para sumar esfuerzos, mejor dicho, se ha firmado ya un convenio para sumar esfuerzos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia de la Nación.